Con el capital social que hemos juntado ahora, poder dar una profesionalización a todo el club y dar las posibilidades de que vuelva a retornar a segunda división y por lo menos poner los medios para conseguir mejorar en todas las facetas, tanto con el primer equipo como con la escuela, como con todo el mundo y luego sobre todo estar más cerca de la gente de Majadahonda, intentando crear afición y que haya un volumen mucho mayor de socios. Fundamental, la idea de la escuela es la cantera y sobre todo donde vienen todos los padres y chicos de Majadahonda a que jueguen, con lo cual la idea es que podamos potenciarlo, vamos a ver si somos capaces de poder crecer para que no se quede nadie en lista de espera. Qué mejor manera de empezar y acabar una carrera profesional que en el club que te has hecho como futbolista y sobre todo te has hecho como persona, entonces al final para mí es un privilegio estar aquí y el día de mañana cuando ya me retire del fútbol pues pueda ayudar de otra manera a este equipo, que el equipo siga creciendo. Por ganas, trabajo, ilusión no va a quedar y que la gente tenga un poco de paciencia, que este es un proyecto nuevo, acaba de empezar, son muchos jugadores nuevos, un cuerpo técnico nuevo, todo nuevo, entonces bueno, creo que hay que tener paciencia, las cosas se van a hacer bien, estoy convencido porque vamos a trabajar mucho para ello y nada, que nos apoyen, nos animen y sobre todo a los jugadores cada fin de semana, cuánta más gente podamos ser, mucho mejor. El proyecto va a ser muy bonito, vamos a hacer una inversión en tecnificar, profesionalizar el equipo, el club y vamos a intentar también cuidar a los socios e intentar mantener e incrementar la afición. Si no hubiésemos hecho la inversión, el club poco a poco hubiese ido perdiendo posicionamiento. Todos los equipos crecen y los que no al final van bajando, entonces nuestra idea ha sido meter una inyección económica para luego profesionalizarlo, con lo cual si la idea es crecer, crecer y como mucho en tres años estar otra vez en segunda. Y bueno, vamos a intentar también y crear la escuela de niñas también, también es el objetivo que las chicas también compitan. ¡Gracias!